Bohemian Rhapsody se consagró como la biopic musical más taquillera en la historia del cine. Aprovechando este gran éxito, Queen anunció una gira de seis semanas por Norteamérica. El tour tendrá de 23 fechas que incluirá a los miembros originales de la banda Brian May y Roger Taylor y tendrá a Adam Lambert como cantante. La gira Rhapsody comenzará el 10 de julio en Vancouver, Columbia Británica, y terminará en Charlotte, Carolina del Norte el 23 de agosto. Entre otras ciudades, pasará por Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Dallas y Atlanta. Lambert reconoció que él y la banda estuvieron diseñando un nuevo espectáculo visual que remarcará estas emblemáticas canciones. La primera vez que el cantante compartió escenario con Queen fue en el 2009, durante la final de American Idol. Desde entonces actuó con el grupo en múltiples ocasiones. En una entrevista con la viola, Lambert reconoció que era un placer formar parte de la legendaria banda y que Freddie Mercury fue un gran cantante. Lee también Adam Lambert junto a Queen, Freddie Mercury era increíble. ¡Suscríbete al canal!